Es un adiós que da nostalgia, pero también a todos nos da de gusto también dar estos pasos hacia la modernización. En este nuevo mecanismo de pago, la gente utilizará su tarjeta, el conductor no se va a distraer en estar buscando el sencillo, el vuelto para la gente. Tendrá únicamente que manejar con seguridad. El Conejo Bus inició mal y terminó mal. Es una empresa que nació al amparo de la corrupción. Y que inició con el engaño del biodiesel que creó el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Aseguró el presidente de la Alianza del Autotransporte, Mario Bustamante Grajales. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás son miles de productores en el campo chiapanero. Lo que hay detrás y la razón también que nos llevó a tomar esta decisión es que hay productores del campo, de aceite de palma y de diatrofa curca su opinión. Que van a vivir de esto, de vender biocombustible, biodiesel. Durante una conferencia de prensa este jueves, Mario Bustamante Grajales aseguró que el transporte no puede estar perdido solo en concesiones y rutas. Debe estar acorde al desarrollo de la entidad y se dijo a favor de la modernización que comprometió la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa. Luego de la extinción del Conejo Bus. Estamos con mucha atención acerca de las declaraciones del secretario en cuanto a que va a haber próximamente un nuevo tipo de servicio sobre las rutas 1 y 2 donde estaba el Conejo Bus. Nosotros estamos convencidos de que se tiene que mejorar el servicio porque la ciudadanía merece respeto. Desafortunadamente, vuelvo a repetirte, en dos sexenios de abandono y una corrupción total, cuando se hizo el intento de modernizar el transporte, no pensaron en la modernización. Pensaron en la adquisición de unidades y ver qué negocios hacían. Y esto ustedes lo saben muy bien. Pues hoy lo que le pedimos al secretario es que si se va a dar eso, que se dé de manera transparente y de cara al público y al transportista. Y si algún transportista está en ese propósito de invertir, pero con el apoyo de la secretaría, con el apoyo de la autoridad para dar seguridad en inversión. Y creo que de esta manera la sociedad sale ganando. Más allá de que quien dé el servicio, tiene que hacerse de manera transparente. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.